Organizaciones de la sociedad civil presentaron el octavo informe de la sociedad civil, instrumentación del convenio para el control del tabaco en México, cuyo principal objetivo es el enterar a la población en general sobre la implementación de los alineamientos suscritos por México en el convenio del marco organizacional mundial de la salud para el control del tabaco, el cual este mes de mayo cumplió 10 años de ser aprobado en la 56 asamblea mundial de la organización mundial de la salud. Las legislaturas estatales han avanzado, se han declarado en varios estados que yo les vengo a contar 100% libres de humo de tabaco. En 2008 empezó el Distrito Federal y Tabasco, en este sentido se declaran 100% libres de humo de tabaco en los espacios públicos cerrados. Para 2011 se suman Morelos, se suma Zacatecas y para 2012 también Iberacruz y también el Estado de México. Y lo que yo les vengo a resaltar es en este sentido de cómo ha habido una convergencia virtuosa en diferentes actores a nivel estatal. Nosotros por parte de COI se hemos impulsado a través de una coalición en 10 estados este avance, pero no solo ha sido como el actuar de la sociedad civil, sino también ha tenido que ver otros actores que están involucrados en esta política que es parte del convenio bajo para el control del tabaco que son los espacios 100% libres de humo de tabaco. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, cuyo tema este año es la prohibición de toda forma publicitaria, promoción y participación de los productos de tabaco, las organizaciones de la sociedad civil compartieron su apreciación respecto al incumplimiento de este compromiso, porque habiéndose cubierto el plazo de 5 años que dispone el convenio para su implementación, la Ley General para el Control del Tabaco aún permite mecanismos de publicidad y promoción en sitios de Internet para todo el público. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco. Gracias por ver el video.